Este pilar es concebido como una meta social para el departamento. Con él buscamos que todos y todas estemos en igualdad de derechos y deberes, y así eliminar las brechas sociales. Una Antioquia sin distinción social. Un territorio lleno de oportunidades en el que se puedan materializar los sueños, individuales y colectivos de la sociedad antioqueña. La equidad en la Agenda Antioquia 2040 está dada para que unidos construyamos el futuro de un territorio provisto de garantías para todos, sin limitantes, tomando en cuenta las necesidades y particularidades de cada uno, para otorgar las oportunidades y avanzar en este sueño colectivo.